El cartel ganador se trata del cartel que estaba numerado con el número 4 de los seleccionados para la votación popular y su autor es Miguel Ángel Antoñanzas Remón, nacido en Pamplona hace 43 años y afincado actualmente fuera de España. Bueno, pues el cartel nació en una técnica muy sencilla, es una fotografía. Parte de una fotografía, y lo voy a enseñar aquí además, porque pues he traído un par de cosas aquí. Es un pañuelo rojo como este, y sobre él un toro. De este toro he cogido solo la parte de la cabeza, entonces sería la parte de esta de aquí. A partir de ahí fue la primera parte que hice del cartel. Luego empecé a pensar si el toro solo era un elemento suficiente o haría falta más. Entonces comencé a ver qué posibilidades tenía. Pensé en el corredor, por supuesto. Entonces comencé a ver cómo podía hacer el corredor. Entonces tomamos fotos, una compañera fotógrafa de aquí de Atlanta y me tomó varias fotos, hasta 80, de un corredor haciendo diferentes poses, que son las típicas del encierro. Y con todo eso al final elegí una que es la pose que habéis podido ver. Es una fotografía tratada con un tratamiento digital. Recuerdo de dos imágenes. Una es el famoso fresco de Miguel Ángel a que vi a Sistina, donde se puede ver, si os acordáis todo el mundo, Dios dando el dedo al hombre. Entonces tenía esa idea del contacto, en este caso era entre la bestia y el hombre. Y esa fue un poco la idea que tuve al principio. Es vuestro cartel, es nuestro cartel y es el cartel que os va a representar a Pamplona, en Pamplona, en España y en todo el mundo. Muchas gracias a todos por estar ahí presentes.